Aquí vemos este cultivo de berenjena, realmente una muy buena variedad que ha tenido un buen porcentaje de germinación. Aquí el marco de plantación, por así decirlo, es un poquito bien cercano. Realmente lo que buscamos con este marco de plantación es que las plantas se mantengan con una homogeneidad, por así decirlo posible. Aunque es una planta de mucho vigor, de muchos brotes florales, entonces queremos aprovechar eso al máximo. Que ella quizás desarrolle un poquito la altura y también aprovechar el máximo volumen o ver ese nivel de productividad que tenemos. Es una plantación que por el momento, hacemos este video porque idealmente así deberán estar prácticamente todos los cultivos. Todavía las malezas están todavía pequeñas, se tiene programado el productor un programa para el deshiervo de estas mismas. Y de aporques, junto con una fertilización granulada directamente en la parte radicular. Un abono realmente lo que se recomienda en esta etapa, que está próxima a la floración, una fertilización completa, un poquito alta, por así decirlo, en el tema potasio, para que vaya ya adquiriendo y tenga disponible ese nutriente de potasio que es tan importante para la formación y el llenado de los frutos. Gracias.